Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 Sean bienvenidos, malditos, al juicio final. Caso es cerrado, lo de Madre Ignacio, Caso es cerrado, Caso es cerrado. Aguanta, aguanta, aguanta ahí, ¿qué fue? Escúchame, te mandé la carpeta, canciones del juicio, track 7, espera, espera, track 7, ahora sí, ponme, esa no era, track 7. No, 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 cambia, cambia, corta, corta, imbécil, track 7 no, track 8, track 8, puta madre, lo vuelves a poner, track 8. Mi medalla, otorgada, ganada. Con mis amigos ahí de Chorrillo, San Genaro, nos fuimos al mundialito del porvenir. Tercer puesto quedamos, la gente ahí, el mero, nao, mi causa moquito, mi causa chiquisuta ahí también, por ustedes, donde quiera que estén. Muy bien, vamos a comenzar presentando este juicio. Bienvenidos sean todos al juicio final, lo que nunca nos dijimos. De los señores Gerardo Vázquez, con DNI 07514252, y del señor Fernando Da Fonseca, con el DNI 07514253, el mismo día de la reniega y lo sacaron, al parecer. Pues me asignaron este penoso y vergonzoso caso para resolverlo de una vez por todas, porque todos estamos cansados, estamos hartos, y encima me lo asignan a mí. Yo no soy cualquier juez. Yo estudié en la Universidad de Ciencias Políticas de Lwingwich, Massachusetts, de San Ramón. Ojo, no soy cualquier cosa. Certificado de un taller de crochet en la Municipalidad de Ate. Escúchame, escúchame, ahorita estamos con los muñecos de Navidad. Están lindos, ¿ah? Sus ojitos con ojitos de botones, negros. Más bien un saludo para mi profesora Irma, la invité, mi profesora de estampado y serigrafía de Gamarra. ¿Dónde estás, Irma? Está por ahí. Bueno, no soy cualquier cosa. Aparte de ser juez, también me dedico a ser NPC en TikTok. ¿Saben lo que es eso? ¿No? Te lo demuestro. Una rosita, una rosita, una rosita, helado. Maracas, maracas, maracas. ¡Me electrocutaste! ¡Me electrocutaste! Ojo, ojo, ojo. Y aparte de eso, también soy bailarín. Egresado, bailarín profesional, de las tres mejores escuelas del Perú. ¡Suéltame la tito, chicoma! ¡54! ¡54! ¡54! ¡ consentirá! ¡Gracias! 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 ¡Puta madre, eres cagón! ¡Gracias! ¡Puta madre! Ya. Bien. ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí yo soy el juez, eso es cierto, pero ustedes cumplen una función importantísima. Son los testigos. Son los jurados. Fue el tonto que me he quedado sin aire, he bailado mucho. ¡La concha! ¡Gracias! ¿Cuántos creen que el que tiene la razón, o sea, le creen a Gerardo Pé? ¡Una bulla para Gerardo Pé! No tiene amigos, al parecer. ¿Y cuántos le creen al señor Fernando da Fonseca? ¡Pendejos! ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, bueno. Hoy, por fin, vamos a terminar todo este embrollo. ¿Bien? Así que, vamos a comenzar con la sesión. Estos señores son unos impresentables. Mirá qué hora es. Aún no llegan. ¡Por favor! ¡Que pase la defensa del señor Fernando da Fonseca! ¡Yulisa, Dandistax! ¡Permiso! ¡Carajo! ¡Cheque! ¡Ay dios mío! ¡Ahí voy, oh! ¡Siempre tengo que defender ese cojudo! ¡Espérame que estoy bajando! ¡Me han puesto arriba! ¡Que tanto alboroto! ¡Que tanto alboroto, señor! ¡¿Dónde se encuentra? ¡No lo veo! ¡No me dejan pasar! ¡Oye, sal, oye, déjame pasar, cojudo! ¡Abre la puerta! ¡Soy el abogado! ¿Qué tienes? Por favor, déjalo pasar al señor. ¡Hala, hala, gente! ¿Cómo están? ¿Vas a votar por lápiz, carajo? Señor, por favor. Tanto alboroto. Un ratito ahí nomás. Señor. Señor, ¿cómo es posible que no me dejen pasar, señor? ¿Qué, porque soy cholo? Uy, 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 ¿qué pasa? No, no, no. ¿Qué, porque vuelo a llama? No, 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 ojo. Está terminantemente prohibido cualquier tipo de discriminación en este local. Así que continúe, señor Canchita Chulpi. Bueno, me presento. Mi nombre es Chacacino332. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué, ah? ¿Por qué Chacacino332? Yo nací en un pueblo llamado Chacas, a 5.500 metros de altura. No hay humanos. Ahí gobiernan los cóndores. Ahí hay tráfico, señores. Sí hay tráfico. Pero no de carros, sino de burros. Señores, en mi pueblo no llegan los restaurantes. No hay McDonald's, el único restaurante. Don Ronald, restaurante Campistri. Si gano, señor, lo llevo para que se coma un rico cuy chactao. Uy, qué rico. Bueno. Señor. Preséntese, preséntese, por favor. Señor. Yo al señor Cholonseca, ¿no? Lo conozco desde guagüita, señor. Chiquitito, marroncito. Parecía una verruga, señor. Gracias, gracias. Señor. Cuando yo llegué de provincia, fue el único que quiso hacer mi pata, señor. El único. Es un gran amigo, señor. Yo llegué y le enseñé a chacchar coca. Ah, mira, muy bien. Y este desgraciado me enseñó a olerta local, señor. Perdón. Señor. Yo lo soy y no me compadezcan. ¡Canten, pues, cholos! Oye, cántenme. Se avergüenzan, ¿no? Carajo. Disculpa, señor, disculpa. Por favor, por favor, continúe. Bueno. Voy a hablar ahora un poco de mí, señor. Un poquito de mí para que me conozcan, ¿no? Señor. Yo estoy en el octavo ciclo, ¿no? Entonces, ¿no? De la carrera de enjermería, ¿no? Entonces, ¿no? Señor. No me vas a reír, pecarajo. Señor. Gracias. Señor. Gracias a ellos y a mi pueblo, señor, yo aprendí, señor, a castrar burros. Castro toros. Y ahorita lo castro a Gerardo para que no haga más hijos, señor. No, no, no. ¡Ey, ey, ey! ¡Orden, orden! Señor. Señor, con cuidado con lo que dice, por favor. Continúe. Señor. Yo también aprendí a poner vacunas, señor. Y yo me he enterado que a su hermana le ha dado dengue, señor. ¿A mi hermana le ha dado dengue? Usted le ha picado, pues, señor, con su nariz, zancudo. Más respeto. Y por eso, señor, si ganamos, yo le propongo a usted salvar a su hermana. Ay, qué bonito. Qué buen hombre es usted. Le voy a poner una vacuna, señor. Me encanta. Pero la ultravenosa, señor. Óigame. Óigame. No, 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 no. No le voy a permitir. Bueno, señor. Disculpa. ¿Qué es esto? Es un chiste. Es una broma. No entiendo. ¿Por qué me han asignado este caso? Bueno. ¿Tiene algo más que decir, señor? Señor. Mi único propósito de estar aquí, señor, es defender a mi cliente. Porque mi cliente, él solo pide, señor, su pasta. Perdón. Su pasta era. Me he confundido. Disculpa. Eso es después. Señor. Así que, yo le pido a usted, señor, que arregle este problema, porque ese señor, Gerardo, señor, le está malogrando en la vida. Gerardo, más conocido como pipiléptico. Oiga. Más conocido como Charqui Andante. Señor, por favor. Y más conocido como los más buscados por la de Munan, señor. No, 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 no. Que pase pensión, señor. No falte el respeto al demandado, ¿bien? Ahora sí, señor. Ay, ay, ay. Bueno. Sin más ni más, vamos a recibir a su defendido. El señor Fernando Da Fonseca. Y aquí me han puesto que, por favor, lo recibamos con fuertes palmas. Señor Fernando Da Fonseca, ¿dónde está? ¡Apúrese! No sé qué está pasando, que todo está al revés. Y tú ya no me besas, tan como ayer. Y anoche en la playa, no me deja de amarte. Algo entre nosotros nos va bien. No ocupes a la noche, no ocupes a la playa. No ocupes a la lluvia, se va que no me hagas. Oiga, 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 señor, ¿qué pasa? Guau, buena noche, señor juez. Señor, usted está muy equivocado. Este es un juzgado, no es un bailetón. ¿Qué es eso? Tanta algarabía, ¿qué cosa? Disculpe, señor. ¿Bien? Estoy contento de estar acá, mamá. No, pero este es un juzgado serio. Gente seria. Bien. Que se presente, por favor, el señor Fernando Da Fonseca. A ver, señor. Alias, 10 gigabyte de autotune. En todas sus canciones. Alias, combinado de arroz con leche con mazamorra, pero sin leche, solo mazamorra nomás. Y esta me gusta, esta es la mejor. Más conocido como marrón seca. Y, ay, señor, ay, señor, señor, no esté faltando el respeto a mi defendido, señor, si no, no hay choclo, señor Loro. Por favor, nos falta el respeto, ¿ya? Usted ha comenzado, señor. Bueno, preséntese, por favor, señor Da Fonseca. Primero, quiero saludar a toda esta audiencia el día de hoy. Estoy muy feliz y contento de tenerlos con nosotros. Muchos piensan que mi nombre es Da Fonseca, pero en realidad, no, señores, mi nombre es Fernando. Soy hijo de una madre peruana, luchona. Y también hijo de un padre brasilero. Tengo descendencia alemana. Irlandesa y un poco de los Alpes suizos. Para arriba. Por mi segundo apellido, Ñaupari. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Estás loco? Bueno, como le decía a mi padre, brasilero, me dio ese don tan bueno, como muchos sabrán acá, para el fuchi bowl. Hecho regates, sombreros, de todo, filigranas. Y mi madre siempre me apoyó en este sueño también de ser futbolista. Mi vieja me decía, hijo, si tú te quedas a jugar en Perú, vas a ser como Solano. Mi viejo, por otro lado, si te quedas en Brasil, vas a ser como Elano. Bueno, ¿qué pasa? Y bueno, por eso me quedé aquí, en Perú, para meterle su rico chocolate. Oiga, 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 un momentito, ¿qué pasa, señor? Perdón, señor, perdón. Otro baile, un baile más y lo voto. Perdóname, señor. ¿Qué es esto? ¿Dónde está la gente de Carabahío? ¿Está bien? Más bien, a esta fila de acá te dan cuidado. Está mi hija, está mi casa Nando. ¿Se acuerdan? En los albores de 1998, aproximadamente, cuando mi tía decide comprar un terreno que en paz descanse, que la amo mucho, de paso se lo digo de acá. 180 meses para pagarlo. Mi tía falleció. Todavía no se termina de pagar el terreno. Pero bueno, eso no es el caso. Nosotros disfrutábamos de hermosos paisajes. Me acuerdo que montados en bicicleta los íbamos. Un día descubrimos una huaca. ¿Por qué se ríen, señores? De verdad. Disfrutamos de la brisa, el aire puro. Y nos vayábamos en el río. Pescábamos en el río. Señores, en el 2023, tú vas a ese río en Carabahío. ¡Te matan tres chamos! Perdón, me quiero disculpar con mi suegra. Perdón, perdón, de verdad. Es que yo a mi hijo le quería poner no a Fernando Messi como el ocho veces ganador de Balón de Oro y mil premios más. Y me meché con ellas. Me meché tanto, señores. Pero no gané. ¿No? Mi hijo ahora se llama Noa Fernando Sotelo. Y eso que le guerríe porque ellos querían que sea Arango o Rondón. Su abuela quería que sea Bolívar. Y yo decía, Bolívar es el jabón. Bueno, de verdad, yo no voy a hacer ese tipo de chistes. ¿Cómo sabrán? Mi hijo tiene dos nacionalidades. Es peruano y venezolano. O sea, chamo. Y acá los que se ríen son los que han ido a mi baby shower. Señor juez, ¿cómo me van a regalar una motito? Señor. No, de verdad, no es broma. Hace dos días, a mi chivolo. Abrió el portón y estaba con su mochila y rapi, señor. Mi hermano, Felipe, fue a la Jato y me dijo, no puedo más con Noa. ¿Por qué? Le digo, en vez de que me pida propina, me preocupo. El otro día quería comprarle ropa a mi hijo. Son juguetes, todo. Me lo he llevado a Grau, señor. Le han sacado la mierda a mi hijo. Pero, señores, yo no vengo aquí a hablar de cómo me convertí en una persona exitosa. De cómo llegué a ser un chico que hace contenido en internet que ha durado más de 10 años. Yo a los 20 años más, 30 años más, sigo. Vengo a hablar de un ser despreciable. Una escoria, una cochinada, una basura, un hijo de zorra. Por favor, señor. No, ¿qué pasa? Tranquilo. Perdón, perdón. Eso sí me dijo el papel. ¿Qué pasa? Por favor, respeto. Y quiero que añadan ahí, señor, que también me dé plata. Señor, se extiende mucho y al final dice, me dé plata. ¿Qué es eso, por favor? Hagamos una pausa más bien. Oye, Gerardo, ¿dónde estás, hermano? Estamos esperándote. No te olvides de yapearme la otra vez que fuimos a la brecha. Los dos rones que sacamos. Hasta ahorita no me has yapeado. Apúrate. Bien, puede continuar, señor, por favor. Y gracias por hacerme acordar. Perdón, señor. Yo era una persona muy feliz. Un youtuber de gameplays con proyección, señores. El rubio, señor. El huevo derecho. Me llegaba. No pasaba nada. Hasta que ese señor con mentiras, con engaños, me prometió tres cosas. Me dijo, si tú conmigo te quedas, vamos a ser millonarios. Vamos a ser patas. Y virales, señor. 2023, señor, no somos patas. No somos millonarios. Y el único viral, señor, es la... El virus del señor fue promiscuo, señor. Ey, ey, ey. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Por favor, cuidado con lo que esté diciendo, por favor, señor. ¿Qué más falta acá? Habla del Arenal, del Arenal, donde viviese en el Arenal. Habla, cuenta, cuenta. Que mis amigos... Ya, bueno. Cuenta. En mi barrio, cuando yo llegué a vivir a Carabahío, ahí no había... Bueno, ahí no había letrero de... No pisar el césped. Había... Arroja tu desmonte aquí. Cuidado arena movediza. Pedrito, ahí lo perdimos. ¿Qué está riendo? Cuéntale de barrio, el numbri. Otra cosa. Ay, esto sí es muy importante, señor. Y algo que a mí en el transcurso de estos dos años, estos siete años peleando con él, me indignaba. El señor se jacta de haberle puesto de barrio al canal, que por cierto, ya no le estamos dando de comer a nadie, está eliminado. Lo han eliminado al canal, yo estoy triste por eso. Pero en realidad, no fue porque el señor le quiso poner de barrio, sino porque ese señor es ex-integrante de clamor del barrio, señor. Lo encontré vendiendo bolsas de basura en el micro, en el chino, la covida y la 7.3. El paso de la morsa, señor, que si eso son recaídas, señor. Pero ¿qué me está hablando, señor? Tengo nada más que decir, señor. Bueno, y a todo esto, ¿dónde está el señor Gerardo? ¡Señor! ¿Dónde llega hasta ahora? Señor, quiero que constaten el acta, señor. Ahí. Que el señor Gerardo le falta el respeto a este público, señor. A usted como juez. ¿Sabe por qué no ha llegado, señor? Y no creo que llegue. Porque el señor Gerardo, afuera, señor. Habían tres señoras. Chicas, con dos chibolos. Contando a su novia acá, Marrovis son cinco. Cinco denuncias. Ese señor, pero está pero bocado. A la gente de Betano le quiero decir, no podemos ir a la Copa América en Estados Unidos porque el señor no puede salir del país. Nada más que decir, señor. Dilele la frase, la frase. Sí tengo algo más que decir, señor. El señor jugó con mis sentimientos, señor. Se burló de mí, señor. Mintió vilmente. Y tengo una sola cosa que decirle al señor. ¡Aeá! ¡Acabón! Señor, por favor, tome asiento, ya. Mucha cosa, mucha cosa acá. Espera, espera, espera. Le dijeron que apague su celular. Es el mío. Espera, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué, mijo? ¡Apúrate! ¿Dónde estás? No lo veo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, ¿qué pasa, señor? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está trabajando, señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo están, señores? ¿Qué tal? Buenas noches, señores. ¿Cómo están? Buena, buena, buena. Oiga, guarda, 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 guarda. Tranquilo, sepáralo, sepáralo, sepáralo. Oiga, espera, 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 espera. ¿Tú eres mi seguridad, güey? Sepáralo. Usted está loco, señor. Usted está loco. Muy bien, señor. Ya, por favor, siéntense, siéntense. Ya, no trabaja más para mí. Por favor. Ese niño... Señor, acá estoy... Ya estoy harto, señor. ¿Qué ha pasado, señor? ¿Cómo es posible? Este señor está haciendo las cosas malas. ¿En qué momento? ¿Cómo va a traer el niño a la Teletón, señor? Tiene hidro... No. Hidrocefalia, señor. Señor, le está faltando el respeto, señor. Con cuidado con lo que se dice. No se falta el respeto acá. Señor, está que le gotea la cánula. Señor, a mi abogado le está faltando el respeto, señor. Ya, por favor, silencio. ¡Orden, orden, orden! Señor, en primer lugar... Pedir disculpas... A los testigos presentes, señor. Número, número. Me veo complicado, sino que estaba trabajando, señor. Y le voy a contar lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Por acá, señor Fito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Señor, pero ¿por qué se burla la gente, señor? ¿Qué les pasa? Lo voy a explicar. Lo he llevado al podólogo, señor. ¿Y sabe lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo han querido atender, señor, porque tiene la uña de madera. La uña que tiene el ajo, ahí. La misma uña tiene, señor. Tiene la misma uña. Lo he llevado al podólogo. No lo han querido atender, señor. Luego lo he llevado al cerrajero. Para que le metan ahí la... Ha reventado el esmeril. Señor. Señor, por favor. Y dice que no le pueden hacer nada porque tiene pie diabético, tiene, señor. ¿Cuál, cuál, cuál? Sí, se ve, se ve. ¿Qué ha pasado? Así que pedir disculpas, querida audiencia, por favor, por la tardanza. Muchísimas gracias por estar acá. ¡Ya! ¡Ya, sobo! Gracias. Más bien patigado a mí, mamá. ¿Qué le celebran? Ya llegó tarde. Ya, por favor, tome asiento, señor. Gracias, señor. ¿Usted cree que estas son horas de llegar a una audiencia, señor? ¿Es en serio? Le voy a contar la verdad, señor, porque... Mire, y encima viene medio borracho. Acá yo no he venido a mentir, señor. Acá voy a decir toda la verdad. Porque acá el señor La Fonseca se quiere limpiar, señor. Se quiere limpiar así como se limpia la cara todos los días, señor, para que salga blanco. Así se quiere limpiar, señor. Voy a contar la verdad. Sino que yo, los fines de semana, señor, yo hago obra social. Yo abrigo perritos en la calle, señor. Ay, qué buen tipo. Claro. Yo estoy ahí, abrigando los perros en la calle, señor. Esa es mi obra social. Señor. Las perras también. Señor. Oye, ¿qué te pasa? Oye, 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 oye. Yo hablo primero, Gerardo, creo. Tranquilo. La hembra y el perro. Perra. Tienes razón, tienes razón. Muy bien, muy bien. Está bien, está atento. Ahora. Yo hago esta obra social todos los fines de semana. ¿Por qué? Sin ningún fin, ¿ah? Simplemente yo lo subo a mi canal de YouTube, señor. Después del show, nuevo video en mi canal, abrigando perritos en la calle, parte 1950. Tengo que comer, señor, porque si no... Por eso llego tarde, señor. Está abrigando unos perritos allá. Me disculpa. Que no se vuelva a repetir. Solamente eso. Gracias, señor. Sí, sí, más gracias. ¿Me puedo sentar? Sí, siento, por favor. Sí, siéntese, siéntese, por favor, tome asiento. Lo mismo le dije al señor La Fonseca. Este es un caso serio, ¿bien? Presentamos al señor Gerardo P. Más conocido como... Espagueti seco. Míralo. Fideo de barrio. Y ese es el mejor. Don Ramón de Tungazuca. Señor, pero ¿por qué estás poniendo chapas acá? Yo soy la autoridad, yo puedo hacer lo que quiero aquí. Oye, 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 ¿qué tienes? ¿Qué tienes, señor? Yo tampoco. Ya, 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 continúe. Su defensa, por favor, el señor Chinchón de Avenida. Arranque. Señor, yo no voy a permitir que el señor lo traiga a Megamente de Disney acá. Ya. Perdón, perdón. Continúe, señor abogado. Después de este juicio, vas a terminar como empezaste. Limpiando mesas, limpiando baños, reconchamares. A ver. Oye, oye, oye. ¿Qué es eso? Señor. Su mamá del niño anda. Ya, por favor, orden, orden. Vamos, vamos, vamos. Directo, directo, directo. ¿Me permite, señor juez? Sí, le permito. Muy buenas noches, Perú. Ah, no, era Canut. Me presento. Soy el doctor Yeshua David Falla Coronado. Señor, falla porque está fallado. Ya, no, le voy a permitir, por favor. No me interrumpa, por favor. Más conocido como Fito. Pero no, no me conocen Fito por Fito. Placto donde mueve esponja. Estás un babosado. Señor juez, estoy acá para contarles por qué decidí estudiar Derecho, a pesar de tener las piernas chuecas. Solito se bate, ¿no? Está loco. Solito se insulta. Esto viene por traumas de mi niñez. Y les voy a contar. Cuando era niño, más chiquito, los profesores siempre evidenciaban mi tamaño. Decían comentarios como, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Fito, estás bajo en notas. Tienes que subirlas, tienes que alzarlas. Se viene Navidad. ¿Qué quieres ser? Duende, niño, nacimiento, tú elige. Señor juez, quisiera demandar una empresa de lácteos. Que me decía, toma tres vasos de leche y serás grande. Mentira, señor juez. Público acá presente, mi defendido, perdedores. Señor. Señor, el único que ha perdido, él es la fiesta. Por favor, estoy hablando, estoy hablando, cállese. Quiero agradecer a la naturaleza que mi organismo solo me redujo en tamaño, pero no en hormonas. Porque afortunadamente no soy lampiño. Porque si lo fuera, sería el sueño de todo cura. Un niño con DNI azul. Oye, 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 ¿qué pasa, señor? Oye, señor, ¿qué están haciendo esos chistes? Uy, ya, oye. ¿Está hablando de pedofilia, señor? ¿Está loco? Perdón, perdón, perdón. Quiero ser un alto. ¿Qué les pasa? Es bueno. Quiero ser un alto y comparar cómo era la tecnología de hace 30 años con la de ahora. Si mi madre acá presente, no te pares porque no te van a ver. Si hubiera hecho, valga la redundancia, hace 30 años, una ecografía morfológica 4D, yo no estaría acá. Señor juez, ¿puedo acercarme? Claro que sí, acércate, niño. Perdón, me confundo, me confundo. ¿Puede ponerse, puede mirar al público? Continuará, dice. ¿Qué cosa? Oye, no me falte respeto, señora. Perdón, perdón. Señor juez, lo miro y quiero deducir algo de usted. ¿Qué cosa? ¿Usted toca el clarinete? No, no toco el clarinete. ¿Y esa nariz de calamardo que usted tiene? Ah, te crees gracioso. Perdón, perdón. Quiero contar algunos hobbies que tengo, señor juez. Cuenta, unos hobbies. ¿Quiénes son los hobbies? ¿Tus primos hermanos? Buena, buena. Buena. Discúlpeme, pero usted me está buscando hace rato, ¿eh? Está sacando ticket. Continúe, por favor. Yo sé tocar la guitarra, señor juez. ¿Guitarra? ¿Charrango será? Anda, devuélveselo a Lucho Quequesana. Señor juez, por favor, no me presione. Porque a mí cuando me presionan mucho digo... I love you, I love you, I love you. Señor juez, he visto en el público a una señora que voy a demandar. Esa señora ya sabe quién es. El otro día estaba caminando, estaba viniendo hacia acá. Ella estaba con su niño agarrado de la mano, seguramente saliendo del colegio, yo no lo sé. El niño, como todo niño, se me queda mirando y le dice a la mamá, mamá, ¿por qué es así? ¿Por qué es chiquito? Y la madre sabe lo que le responde, señor juez. Si no tomas toda tu sopa, te vas a quedar así. Eso es todo conmigo, señor juez, muchas gracias. Vamos ganando, vamos ganando. Buena presentación. Buena presentación. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué ha hablado? ¿Qué ha dicho? No ha dicho nada. Disculpe, señor, que su lengua también está chiquita. No habla bien. No sé qué cosa. Señor Gerardo, ¿no prefiere usted defenderse, por favor? Ok. Si fuera tan amable. No, Gerardo. Me presento, señor juez, acá al juzgado. En primer lugar, voy a hablar sobre mi nombre. Algunos piensan que el P es mi apellido, señor. Pero no. Oye, ¿qué pasa? Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿me puede dejar de interrumpir el señor? Por favor. Señor, por favor. Muchos piensan que el P es mi apellido, señor. Pero no. El P es porque el peruano sintetizó el P, señores. Que viene de la causa o el motivo para firmar una oración. ¿Ha visto esa? Sí, sí. Por ejemplo, le voy a dar unos ejemplitos así rapiditos, señor. La primera es que cuando yo voy a mi casa a visitar a mi mamá, me dice, Gerardito, si es flaquito, hijito, tiene este veceno. Claro, pe mami, le digo. De una. Así con la voz, si no, no es. Ah, ya. Luego, lo que se viene, señor, ya no, usted no me va a creer, señor. ¿Por qué? Después de lo que yo le diga, se va acá a arruinar, señor. No. Miren, ah. Cuando me confunden con el señor marrón seca en la calle, porque aunque el señor no quiera aceptar sus orígenes, señor, somos del mismo color de piel, señor. Acá no hay filtro, ah. Acá no hay filtro, señor. El señor es del mismo color. Señor, son chistes racistas, ¿qué tiene, señor? No, señor, yo estoy diciendo la verdad, así que apúntelo ahí, por favor. Voy a apuntarlo, voy a apuntarlo. Voy a apuntarlo, por favor, ¿eh? Me confunden con el señor Dafonseca. Me dicen, Dafo, una fotito. Claro, pe papi. De frente. Pa, lanza la foto, se puede. Pero ahora, como hago videos en TikTok, me dicen, Gerardito, ahora le estás metiendo chocolate en TikTok. ¡Claro, pe papi! La chica lo que quiere soltar. Eso. ¿Qué te pasa? Yo, yo, yo lo voy a bailar, repito en tu casa, encerrado en la casa. Será, será, será. Ay, ay, ay. Señor, señor, por favor, orden, orden. Es loco. De mi experiencia laboral, señor, artística. Ahí está, eso es lo bueno. Cosa que el señor no tiene. ¿Ok? ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué se para? Sí, el te todo es huevú. La espalda, la espalda. ¿Qué le pasa, señor? Mi experiencia laboral, señor, mi currículum. A ver. En primer lugar, señor, yo he tenido un programa de televisión, señores. Claro que sí. Señor, en Willacks no cuenta, pues, señor. Señor. Tenía un programa a las cinco de la mañana, señor. Puro guachimán lo veía. Jodas, señor. Por favor. No me deja terminar el señor. Prosiga, prosiga, caballero. Hace la envidia, señor. Pone envidia. Ahí, en el ángel. Por favor. Luego, después que estuve en televisión, hice teatro también. No es mi primera vez acá en las tablas. Hice. No es mi primera vez. ¿Aquel señor cuándo ha hecho teatro, señor? ¿Cuál es su obra? ¿Sabes lo que me está diciendo atrás? No quiero salir. Atrás me estaba diciendo eso. No pasa nada, hermano. Tranquilo. Chancaería 20. Rapito, hermano. Pero no voy a hablar de eso, señor, porque no lo quiero opacar acá, más opacado de lo que ya está, señor. Porque la luz le está dando. Sale blanco ahorita. Pero si apaga la luz, señor, de su color es un poquito más oscuro. Oye, oye, ¿qué pasa? Perdón, señor, pues. Muy aparte de ya lo mencionado, señor, también he estado en radio, señores. Acá todo el juzgado sabe que yo estoy en radio, ¿sí o no? Señor, una pregunta, una pregunta, perdón. Andes que aplaudan. ¿Quién en el 2023 escucha radio? Señor. Levante la mano. ¿No te da vergüenza? No, ese, ese es mi pata. El radio. El productor. El productor. Ya, señor, por favor. Este dice, este señor de acá, dice que no escucha radio. Pero vaya a ver cómo me rogaba para que lo pasen por la radio, señor. Me rogaba, me decía, Gerardito, ¿cuándo voy a la radio para hacer un cherry ahí, no, en mi canción ahí que... Está aquí. Señor. Este señor es un ponchudo, señor. Señor, otra mentira, señor. No, señor, yo te diciendo la verdad, ¿sí? Por favor, prosiga. Yo le decía, señor, pero ese... ¿Eres tú, Dafo? Está cantando una... Un Jipiti, señor. ¿Qué es eso? Una inteligencia del señor. Pero bueno, no voy a hablar de eso, señor. He estado en radio. He sido locutor, he sido productor, señores, y he sido controlador, señores. Objeción. Objeción, señor Rafa. Señor, no me deja hablar el señor. A ver, un momento, ¿qué pasa? Ponía los sonidos en la radio. Es verdad. Es cierto. Apúntelo. Es cierto, ¿está de acuerdo? Es cierto, claro. Claro, ¿qué viene de decir la verdad, señores? Yo ponía efectos como estos, señores. ¿No te da vergüenza? Por favor. Disculpe. Vergüenza en sus canciones, señor. Por favor. Bueno. Allá. Allá. Ya. Señor Gerardo, apúrese, por favor. Directo al grano, ya. Acá toda la audiencia sabe que yo he estado en radio, señores. Es más, se lo voy a demostrar. ¿Me permite demostrárselo, señor? Le permito, le consejo. Perfecto. Tú, hermano, sube. Tú. Por favor, acá. Un aplauso acá para mi testigo. ¡Bravo! Dejá tu polera, señor. Nadie se la va a llevar. Tu polera, déjala ahí, señor. Venga para acá. ¿Usted me conoce a mí? ¿Somos amigos? Ok, perfecto. Párese acá. Nadie quiere ser tu amigo. Señor. Todo el Perú sabe que yo he hecho radio. El mejor locutor de la FM, señor. Morning Show. Ok. Carloncho. Chancaya 20, señor. Yo le he enseñado locutor a Carloncho. ¡Azul! Todo lo que hacía. ¿La de ese Carloncho ahorita yo lo hacía, señor? Se ha copiado. Por eso me tiene bloqueo de Instagram. No sé qué le he hecho. Es raro, señor. Pero le voy a demostrar acá con mi testigo presente que cuando yo diga, voy a hacer una simulación de una llamada telefónica para que gane su premio, que en la radio regalamos miles y miles de soles, señor. Así como regala Betano, señor. Ok. Escúchenme. A ver. Yo voy a decir, ¿Qué tal, hermano? ¿Estás escuchando Radio La Zona? Y acá el señor me va a decir el eslogan. Porque lo sabe, ¿ah? Perfecto. Lo sabe, lo sabe. Perfecto. ¿De qué se ríen? ¿Qué te les pasa? ¿Por qué se ríen, señor? Sería, por favor. Aconte el Perú lo sabe, ¿ok? Aló, estás escuchando Radio La Zona. Bájate, baja. Baja, papito. Baja, baja, baja. Baja, baja. Baja ese señor. Lo cagó. Lo... A cagón. Mentiroso, señor. Para que se dé cuenta que es un falso ese señor. Suele pasar, señor. Siendo que la competencia, el capital, no... Radio Moda y tal. O sea, se equivoca la gente. Hoy, aparte de la radio, señores, yo he estado en las películas más taquilleras nacionales, señor. Objeción, señor juez. Y me sigue interrumpiendo, señor. A ver, señor Dafonseca, ¿qué pasa? ¿En cuántas películas has estado, amigo? Señor, ¿por qué quiere saber eso, señor? ¿Cuántas películas has estado? He estado en seis películas, señor. Señor, si usted junta su participación del señor en las seis películas, ni a un tráiler llegamos, señor. Este hombre la rompe en cine mudo, señor. ¿Qué pasa? Señor. Voy a explicar. Señor, este señor ha estado en una película. Transformer, señor. Ah, ese bueno. Ese bueno, ya estaba ahí. Sí, le he visto. Estaba con una tran de Cayoma. Que se llamaba Carmen. Trante. Qué chiste de mierda, señor. Déjame decirle, ¿eh? ¿El chiste? ¿De dónde le has sacado, señor? El chiste. El chiste, padre. Ya, por favor. El chiste, señor. Pro, ro, ro, siga, señor Gerardo. ¿En qué expediente estamos, perdón? Estamos en el expediente ocho, por favor. Ok, Gaviero. Gracias. Bueno, señores, continúo. Como mencionaba, yo he estado en las películas más taquilleras del cine nacional, señores. La primera película donde aparecí se llama Calichín, señor. Calichín. Calichín. Yo tenía un personaje importantísimo para la trama. Yo me tenía que lesionar, señor. Pero, ¿por qué se burlan los testigos, señor? ¿Qué les pasa? Es importante. Escúchame. Muy importante era mi personaje, señor. Me tenía que lesionar para que el señor Calichín, que le interpretaba Aldo Miyashiro, señor. Que debe estar por ahí el chinito. Saludito chino. ¿Con quién estás, con quién estás? No. ¡Eh, eh, 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 eh! No. Acabó. Invitado, pedo. A su costado. Ese es para otro caso. Perdón, señor. Sí, es el caso. Ese es el caso de Erika. Sí, sí, aquí están. Ya, apure, por favor. Continúo, señor. No me cortes, señor, por favor. No, continúo. Ok, continúo. Yo me tenía que lesionar para que el señor Calichín tenga una final soñada, señor. Yo estuve entrenando seis meses para hacer solamente esa escena. Llegué lesionado, señor, a esa lesión. Pero suele pasar, señor. Suele pasar. No importa. Por otro lado, ustedes se preguntarán cómo conocí al señor Da Fonseca. Eso, ahí es. Ahí tengo la pepa. La pepita. Ahí no fue. Lo conocí cuando cruzaba los primeros siglos en la Universidad César Vallejo, señores. Un aplauso a la gente de la Vallejo, a ver. Vergüenza, debería darle eso. Universidad de mierda. No, disculpe. Señor, por favor, confirmo. El alma mater de edad fue miedo de ayer. Tu viejo pez Vallejo. Ya, señor. Prociga, caballero, prosiga. Pero yo entré a la Universidad, señor. Luego me retiro porque ya ustedes saben lo que... Mira cómo termina. Viniendo este show de mierda. Yo lo conocí al señor Aida Fonseca y yo entré a esa universidad sabiendo muchas cosas, señor. Pasaba el tiempo y desaprendí. Me olvidaba de las cosas, señor. Por ejemplo. Este es... Pero ya lo apunta, señor. Ya, aquí está. Por favor, lo apunta. ¿Qué me está mandando usted? Yo soy juez. Lo tiene que apuntarte, señor. Prociga, por favor. Yo entré a la universidad sabiendo sumar, señores. Una cosa sencilla. Fácil. En la universidad me olvidé, señor. Una vez yo me voy a matricular con mi hijo. En el primer siglo. Chiquito, mi hijito. Así, chiquitito. Tamaño de fito. Oye, weón, ¿qué? Chiquito, así lo cargaba. Lo dejo en la cafetería, señor. Un ratito, hijito. Voy a matricularme. Al toque, nada más subo y bajo. Me matriculo, señor. Me voy por la cochera. Me olvido de mi hijo. Hasta ahora se olvidó, señor. Oye, señor. Orden, por favor. Y lo más importante, señores. Yo entré en la universidad siendo buen pata, señor. Yo era el mejor amigo de todos. Estoy ahí en la universidad. Me olvido, señor, de que soy un buen pata. Me olvidé, señor. Pero suele pasar. No voy a decir nada más, señor, porque lo voy a apacar acá al señor. Ya, por favor. Porque si digo más cosas, más cosas, lo voy a humillar. Y no quiero humillarlos. Me prende acá de todos los testigos, señor. Por favor. Ok, ok. Tome asiento, entonces. No tiene más que decir. Gracias, señor. Bruja 71. Bueno. Continuemos de una vez por todas. Bien. Necesito que se pongan de pie. Va. ¿Dónde está mi asistente Rubí? Por favor, Rubí. ¿Dónde está mi asistente Rubí? Que me traiga el código penal. Un aplauso para Rubí. Dios. La Biblia. Muy bien. Rubí, Rubí. Este es el pago que te debe Gerardo. Retírese, por favor. Ey, ey, ey. Ya, por favor. Seguridad está pintado acá. Rubí. Metá, metá, metá. Ya. Señor. Por favor, acérquense. Acérquense. Levanten la mano derecha. Cuña, cuidado. Señor. Señor. Levanten la mano derecha. Señor. Está con mi pensión vaginal en la axila. Que baje la otra, la izquierda, mejor él. Él. Por favor, mejor. Me defiendo. Mejor, por favor, sí. Ah, esa era su derecha, ¿no? Huele a cebolla. Huele a toronja, señor. Ahí, porque... Ya, señor. Ya, ahí sí. Vamos. Levante la mano derecha. Dicho que levante, señor. Está sentado. No se pare, señor. Que tu vieja venga a ayudarme. No. Ya. Váense para allá, mocosas de mierda. Váense para allá. Oye, 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 oye. Sepárate, sepárate. Bueno, creado. Y una vez ya, los vendedores de Zara han venido acá. No entiendo. No se mete con la mamá. No se mete con la mamá. Ponte, repárate acá, señor. Apúrate ya. Levanta la mano derecha. Juran decir la verdad, solamente la verdad, y nada más que la verdad. ¡Sinjuro! Si es así, que Dios os bendiga. Y si no, su mano. Señor, pero... No, si no que me pica el pito. ¡Táquese soba, señor! ¡Ay! Por favor. ¡Táquese soba, señor! ¡Está recho ese señor! ¡Vio a Rubí! Ya, sácalo, sácalo. No, no, no. Ey, 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 por favor. Sin él no gano. Y si no fuese así, que todos sus seguidores lo dejen de seguir, los denuncien en redes, y afuera, a los cuatro, que los agarren a guaracasos, y a su jato, una bomba molotov. ¿Ya? Tomen asiento. Gracias, señor. Gracias. Caramba. Vamos. Hay tanta cosa acá. Bueno. No, no, carajo. Ya, ya, va. Damos inicio. No, verdad. A lo que vendría a ser, pues, ¿en qué página estamos, señor? Siete, señor. Expediente siete, señor. Siete, señor. Ya, muy bien. Versículo tres. Escúchame. Aquí en el artículo dice, El señor Dafonseca, veo que usted demanda, por muchos cargos, cargo por difamación, calumnia, daños al honor, daños psicológicos, daños a la reputación, amenaza de muerte, hurto agravado, intento de homicidio y acoso callejero en modalidad de piropo. Señor, hay falta que le agrede que me dé plata. Que le debe plata. A mí también, señor. A mí también, oye. O a mí también me debe, huevón. O cuando yo te debo a ti, compadre. Oye, 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 ¿qué pasa? Orden, 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 orden. Silencio. Calla, narizón. Perdón, perdón, juez. Perdón, 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 perdón. En fin, ya, ya, me pasé, me pasé, me pasé, me pasé. La autoridad. Perdón. Disculpe, señor. Por favor. Prosiga. Disculpate. Ok, señor juez. Señor Dafonseca, expláyese, por favor. Un momentito, un momentito, un momentito, para más o menos tener a la cosa, para que sepan. Estos dos personajes, yo los conozco. Son unos personajes que han logrado muchas cosas juntos, separados, también lo sabemos, y juntos, y separados, y juntos, y separados otra vez. Pero hoy por hoy, por fin se resuelve el momento más importante para ellos y sobre todo para sus cuentas bancarias. Damos inicio a la sesión del juicio final. ¡Aaah! 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 ¿Qué pasó, señor? El Bey que me invita siempre. Está vencido ya. Bueno, señor Dafonseca, comience. Señor. ¿Pero por qué se ríen, señor? No sé, están burlando de uno. Uno tenía que trabajar, señor. Estamos trabajando. El señor me contacta, señor, a mí, para crear un canal en la universidad llamado Dos Puntas. Espérate que me he olvidado alguien. Llamado Dos Puntas, señor. Este señor, con mentiras y engaños, me hizo huir de mis sueños. ¿Qué más, señor? Escúchame. Ahora se llama de barrio. Cuenta eso. Exacto, señor. ¿Te has hueviado también tú? Sí. No, no. Luego creamos de barrio. ¿Qué es esto, señor? Escúchame. No, yo lo que quería contar es esto. Que en realidad, por ejemplo, la primera vez que nos peleamos en Dos Puntas no fue por ningún problema más allá de la responsabilidad de él. Nada que las parejas, que los conflictos internos, que esto, que lo otro. No, porque el señor huye de sus responsabilidades, señor. Como la de sus chibolos también. Pero huye el señor. Ya luego no tuvimos que volver a juntar porque estaba de barrio. Ya hay que crear de barrio, señor. ¿Qué nos hagan a rir? Ah, bueno, eso. Ya. Continúe, por favor, señor. ¿Qué, señor? Habla de los cargos que expuso. Habla, habla. ¿Cuál cargo, señor? Acá, página 7. Señor, ¿cómo es posible esto? Epay, Epay. O sea. Qué pocas serías. Epay, el que te mintió, cuenta. Ok, ¿verdad, señor? El señor. El señor. Este señor, este individuo, señor. Lo único que Dios pide es que se deje de hacer al huevonazo, señor. Cara dura, se te debería caer esa cara. Feo. Señor, me está faltando el respeto. Sí, por favor. Porque señor, porque señor. Señor. ¿Está actuando? Se olvidó que éramos patas, señor. No, no, por favor. Producción, vaso de agua. ¿Qué pasó? Mierda, ¿eh? ¿Has hecho lagrimear, huevón? Te querés malcrito. Encima que te defiendo, cojo. Que continúe este... Charqui. Te voy a defender yo hoy. Continúe, por favor, señor Chacacino. Señor. Nosotros, señor, tenemos las pruebas suficientes, señor. Eso, con pruebas se habla. Acá en contra de Hobbit y Smigol, señor. Así que, muchachos, por favor, adelante las pruebas. 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 Yo cuando salí de canales, tenía un canal personal que había pasado, y tenía, y tenía. La verdad es que yo tenía como que proyectado, o sea, en el canal personal, pero eso no era fácil. Y como, ah, no sé si era bien. ¿Qué? 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 Está loco, señor. ¿Qué dice? ¡Eso es falso, su señoría! ¡Eso es falso! 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 ¡Es la verdad, señor! ¡Por favor, señor Gerardo! Tome asiento, ya no sé qué está hablando. Continúe, señor Chacacino. ¿Cómo no, señor? ¡Nariz con cara! ¡Eso es falso! ¡Eso es falso! ¡Eso es falso! Y ahora sí puede hablar. ¡Señor! ¡Aquete individuo, señor! ¡Se jacta, señor! ¡De que con una publicidad, señor! ¿No? ¡Le arregló la vida a su hijo, señor! Y ahora también se jacta este señor que con esa plata se compró dos carros, señor. Y yo me pregunto... ¡Dandistán! ¿Dónde están esos carros? ¿Taxiando? ¡No! ¿Haciendo Uber? ¡No! ¿Cobrando cupos? ¡Quizás! Así que, señor... Responde, pecojudo. Habla tú cerrando de mierda. ¡Oy, oy, oy! ¡Por favor! ¡Respeto! ¿Qué pasa? ¿Tiene pruebas de eso? ¿Qué es lo que hay? Señor, escúcheme. Yo le voy a mostrar las pruebas, señor. ¿Sabés por qué? Porque yo vengo preparado, señor, acá. Mi abogado, el señor Fito, tiene todas las pruebas suficientes, señor. Párese, por favor. Ya me paré, huevo. No. Acá párate, porque nadie te ve. Ahí está, otra cosita. Ok. Buena producción. Por favor, las pruebas. No. No. Como punto. No. ¿Ves, señor? De lo que yo hablaba, señor. Era de lo que estaba viendo acá. Hasta delivery tenía, señor. Ahorita sigue ahí. Pechito, bros, teralita, hamburguesa, royal, pecho con ala, encuentro, con arroz y en arroz, tacos enchiladas, señor. ¿Qué le pongo ahorita? ¿Tacos enchiladas tiene? Sí, sí, sí. ¿Qué le pongo? Dos, tacos enchiladas. Dos, cerita. Para mí y para mi esposa. Estamos en el juicio, señor. Oye, escúchame. Disculpe, pero la apunto. Sí, de todas maneras. Perfecto. Siéntese, señor. Acá el señor, ¿no? Slenderman y el duende maldito. Clara. Respeto, por favor, respeto. Oye, que no me dejan trabajar, señor. Todos los berristos, señor. Sí, chamarín. No han pagado su entrada y ya. Señor. Claramente están hablando de automóviles. No, señor. No, 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 no. Naná. Yo en ningún momento he hablado de automóviles, he hablado de carros del año, se van de camionetas. En ningún momento, señor. De lo que yo hablaba es de mi carrito sanguchero, señor. Como puede ver ahí, ahí está la prueba. Ahí está, señor. Ok, ok, ok. Pero esos carritos, querida audiencia, ya no los tengo, señores. ¿Qué? ¿Por qué? No. Yo tuve que vender, señor. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque ante todo, señores, y qué quiero que quede claro en esta sala. Y lo apunta ahí también, señora. Puente Arial, negrita, subrayado. Tienes computadora, huevón. Perdón, señor, pero para que lo tenga claro. Que yo, a pesar de todo, señores, soy un buen papá, señor. Oh, no te quedas gracioso. ¿Cómo va a estar hablando de eso? Oye, 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 oye. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Sepárense! 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 ¡Silencio! ¡Pinocho de Disney! ¡Pinocho de Disney! ¡Pinocho de Disney! Señor, una más. Yo no he dicho nada. Una más y se va. ¡Oye, yo no he dicho nada! Estoy escuchando mal. Yo no he dicho nada, señor. Por favor. Escúchame. Este, Chacacino. Dígame, señor. En algún momento... Señor, a él no le tocaba, señor. El señor Gerardo... No, el señor Gerardo, cuando está hablando de lo que... A mí me toca defenderse, ese cojudo. Hace rato tenemos que le tiramos ahí. No, señor. Estoy hablando acá, pero... Di algo, pehuebón, di algo. No, mire, señor. Algo. Qué abogado de mierda viene, señora. Señor, me abogó, me abogó, está bajito ahorita. Está abajo, no se puede hacer nada, señor, pero bueno. Bueno, al punto. Que contenía el señor ahí alpaca. En algún momento el señor dijo, se refirió, ¿qué tipo de carros era el que tenía o se pensaba comprar? Se ha salteado. No. Señor, vamos a hablar ahora de por qué este individuo, señor, se ha cambiado de nombre, señor. Ah, ok. Ahora sí, va, va, va. Este señor... Este señor... Tanta pelea me distrae, tanta pelea me distrae. Este señor antes se llamaba Gerardo Divi. Ahí están las pruebas. ¿Gerardo Divi? Mire, mi señor. ¿Cómo se llamaba Gerardo Divi? Gerardo Divi. Gerardo Divi. Ah. Y señor, ¿por qué cree que se ha cambiado de nombre? ¿Por qué? De Gerardo Divi a Gerardo Pi. 3.14. Obviamente, señor, no debe de de barrio, sino porque debe plata a todo el mundo, señor. ¿Eso es cierto? Confirmado, señor, las pruebas. Es verdad, es verdad. Ahorita no me debe plata. Escuche. Cállate, mierda. Además, este señor incita a la violencia, señor. Así todo escuadrido, hecho mierda, flacuchento. Quiere agarrarse a puños. ¿Por qué de una vez no nos matamos a pistolazos, señor? Oiga, oiga, ¿qué pasa? O a besos. Muestren las pruebas, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sácame la mierda, ¿qué? ¡Oi, oi, 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 oi! ¿Qué te pasa? ¡Seguridad, seguridad! ¡Sepáralo, sepáralo, sepáralo! ¡Sepáralo! ¡Silencio! ¡Pícoro negro! El de ahí ha sido, señor. El de ahí ha sido, señor. Falta de respeto, señor juez. Señor, una más y le otorgo el caso. Yo no he dicho nada. Por favor, le pido. ¿Puedo continuar, señor? Continúe, señor Chacacino. Gracias, la bruja del 71, gracias. Además, señor, después de que mi defendido haya expuesto, señor, se haya expuesto también a que lo vean sin filtro aquí, señor. Perdón la pregunta, para que se rían. Públicamente, ¿no? Este señor es un abusivo, un desgraciado, señor. Y una de sus víctimas... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Una de sus víctimas, la señorita Rubí, señor. Y tenemos audios que lo prueban, señor. ¡Que pasen los audios! No, 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 señor, sino que esos audios, señor, es inteligencia artificial, señor. Se llama... Rubía. Rubía. Claro, señor. Oye, Gerardo, pero en esa época no existía inteligencia artificial. ¡Vete la boca, mierda! ¿Qué abogado de remierda tiene usted, señoras? Señor, ¿tiene dos cabezas y no piensa? Señor, ¿puedo hablar? Por favor. Yo tengo las pruebas necesarias, señor, pero antes de eso, yo quiero que quede claro acá que a quién le importa, señor, si ya le pagué a Rubí o no, señor. A nadie le debería de importar. Es más, ahorita Rubí tiene más plata que yo. Estoy pero aguja, man. Ya no me quiere prestar ya. Ya no me quiere prestar, señor. Bueno, pero tengo las pruebas necesarias y acá mi señor abogado las va a mostrar, señores. A ver, por favor, las pruebas. Acá vemos claramente... Acá vemos claramente cómo Rubí hace sus prácticas pre-profesionales en una expedición de la NASA. Siguiente prueba, por favor. Acá vemos a la señorita Rubí cerrando un TLC con Estados Unidos. Siguiente, por favor. Acá vemos a la señorita Rubí con un huevón que no sé quién chucha es. Siguiente prueba, por favor. Obviamente. Con su título de la César Vallejo. Universidad de mierda, pero universal al fin. Siguiente prueba, por favor. Esta foto la utilizó Dina Boluarte, pero la original es Rubí y acá está la prueba. Siguiente, por favor. Nada más. Eso es todo. Gracias. Gracias. Señor, todo bien ya, pero esas pruebas, seamos sinceros, honestos. Están medias dudosas. Yo no sé qué pensar. No sé qué pensar. Señor, ¿puedo hablar? Por favor. Perfecto. Yo me quiero defender, señores, porque ante cualquier situación yo siempre voy a dar la cara, parado sin polo. Donde sea, cuando sea, donde quieras, hermano. Ese es lo primero, ¿ok? Ya, si es que ya después pasan cosas, ya escapa de mis manos. Ah, bueno. Pero siempre voy a dar la cara, señores. Es más, quiero que quede claro en el acta, señor, y en la audiencia también, que yo voy a hacer hasta lo imposible, señor. Voy a sacar la cara siempre por mis hijos, porque soy un buen papá, señores. Ya, toda la vida diciendo lo mismo. Ya quedó claro. Bien, muy bien, muy bien. Ah, bien, va, es puta madre, va, es puta madre. Bien, señor. Y ahora, yo he cometido muchos errores en la vida, señor. Principalmente dos. Señor, señor. Tiene dos hijos, ¿cómo dos errores? ¿Qué está pasando, señor? Señor, no. Pero explíquese, porque no entendemos. Uno nomás. No me deja hablar, señor. No me deja hablar. Por favor. Perdón, señor. Continúe. No me interrumpen, me interrumpen, señor, quieres, como siempre, quiere estar ahí adelante de todo, señor. Quiere resaltar el señor. Pero bueno. Yo no hablaba de mis hijos, señores. No, del pegarresto. Yo hablaba de los dos errores más principales que cometí en la vida, señor. El primero es abandonar mis sueños. Y el segundo es abandonar descaradamente mis proyectos, señores. Porque jamás, jamás de los jamases, voy a abandonar a mis hijos, señores, porque son todos para mí. Porque soy un buen papá. Mil veces dice lo mismo, no entiendo. Quiero que quede claro, señor. Ok, ok, ok. Por favor, soy un buen papá en mayúsculas. Es un buen... Señor, oye, no me trabaje, ¿ah? Pero bueno, acá el señor, rumiante, me sacó las pruebas de los carros, ¿no? Yo le respondí. Pero todo es chacota, señor. Eso de los carros del año, chacota. De los carritos angucheros también, señor. Y sí, en algún momento yo dije que había ganado 5.000 soles en una publicidad, señor, con el señor Acada Fonseca, ¿no? 5.000 soles, señor. Era muchísima plata en ese momento. Muchísima, señor. Y yo teniendo un hijo, era, pero, la bendición. Yo ya pensé que ya era millonario, estaba en la cima, señores. Pero no. En ese momento, señor, para una persona que comía choclo con queso... Oye, no gindas, ¿ah? ¿Qué tiene? No, 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 no. Oye. Se mete con mi comida, señor. ¿Qué dice? ¿No qué, no qué? Que no gindas. ¿O qué? Por favor, que aprenda a vocalizar, señor. Por favor. ¿Tiene mote acá? Por favor, continúe, caballero. En ese tiempo, 5.000 soles era bastante, como vengo diciendo, señor. Para una persona que desayunaba cuates con yogur, señor. Para una persona, señor. Que se compraba un chicle, señor. Y lo masticaba pensando que era polla la brasa, señor. Era demasiada plata. Y yo, una persona tranquila, señor, sin vicio. No tenía absolutamente nada. Señor, ahí en su presupuesto, se tiene que poner la meretricia, señor. Perdón. Ahí se gastaba, señor, la plata. Señor, ¿cómo va a hablar así? Es más. Es más. Es más. ¿Qué pasó? Por acá está el argentino. El ex-manager. El dueño de Canud. ¿De qué pasó? ¿Lo llamamos? No, 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 no lo llame, no lo llame, señor. Escúchame. Ya, ya, por favor, orden. Yo lo quiero llamar, señor. Yo le voy a explicar. Me ha hecho acordar de una cosa, señor. Yo cuando salía de trabajar y llegaba tarde a las grabaciones, señor, no era porque yo quería, sino porque también estaba haciendo una obra social, señor. Estaba apoyando un emprendimiento de mis amigos ahí de Rizo con la Arequipa. Ahí en Plaza Bea, al frente. Usted ya conoce ya porque el otro día saliendo de Brecht, se vi entrando por ahí. ¿Te acuerdas o no? Listo. No voy a hablar más, señor, porque te quemo ahorita. Señor, continúe, por favor. Yo salía de trabajar, señor, y si me encontraba con mis amigas. La saludaba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día, no? Te invito a un menú. La llevaba a comer un menú, señor. Cruzábamos la pista, comíamos, y ya luego por ahí, al frente de Plaza Bea, usted ya sabe qué. Ah, ese bueno. En la Asturias. Oye, marquillado. Ya sabe cómo es, ya, señor. Señor, por favor, no me ha perdido los papeles. El señor me juzga, señor, por ser un buen samaritano, señor. Yo estaba haciendo una obra social con mis amigas, como le digo, estaba apoyando el emprendimiento de ellas, señor. Ayudándolas. Y el señor, yo llegaba a las grabaciones, el señor me insultaba. El señor me pegaba, señor. No sé, no sé qué quería hacerme, señor. Me quería, saboteo, señor, con, ya no voy a mencionar el nombre, señor. Era un saboteo ahí. Pero bueno, son cositas que pasan, señor. Me sentía muy mal. Me sentía muy mal, señor. No, por favor. Después de... Espérate, no me estén las lágrimas. Señor, no, no. Quiero expresarme ante todos ustedes, testigos. Pero, ¿por qué se ríen, señor? No entiendo. Quiero pronunciarme. Que si yo pudiera regresar en el tiempo, señores. Señor juez, lo haría. Y le digo acá al señor da Fonseca también. Lo haría, hermano. Sinceramente. Porque sí, como vengo repitiendo, señor, en todo el juicio. He cometido errores, señor. De creerle más al ego que a la amistad, señor. No pensaba lo que iba a lograr con el señor da Fonseca, señor. Ya. Ya. No nos hagas llorar, mierda. Siga, siga, ganamos cuerpo. Señor, ¿por qué lloras así? El chavo inca. Gerardo, Gerardo. Me da pena, señor. Me da pena verlo así, todo hecho mierda, flaquito, señor. Señor, pero no me deja hablar. Gerardo, siga, siga, ganamos cuerpo, liga. Oye, cállate la boca, por eso no tengas... Señor, pero, señores, por favor... Se ha cruzado el tunche con las jarcachas. Señor, no tenga hijos con sus primas, por favor. Mira, le va a salir así igualito, señor. Más respeto, por favor. Perdón, señor. Eso quería acotar. Gerardo, Gerardo. Que realmente... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Espérate un ratito. Te voy a meter a tu pokebola. Quédate tranquilo, señor. Ya está, tranquilo. Así que quiero enmendar mis errores, señor. ¿Ok? Y yo ya toqué fondo. Yo ya estoy, pero en las últimas, señores. Estoy, pero aguja. Así que este 5 de diciembre voy a hacer una apoyadita bailable, señores. ¿Ok? Acá tengo las tarjetas para repartir. Son mil personas, señores, que han venido hoy día al juicio. Así que tengo acá la apoyadita, señores. ¿Por qué? Porque se viene Navidad, ¿correcto? Sí, claro. Se viene Navidad, ¿no? ¿Y la Navidad de quiénes son? De los niños. De los niños. Entonces, ¿yo tengo dos niños, señores? Ah, bien. Claro que sí. Yo tengo que hacer esto lo imposible, señores. Voy a hacer de todo para que mis hijos tengan una excelente Navidad. Porque soy un buen papá, señores. ¡Ay! ¡Va la vida! Pero vos nomás, y los tres de más, abandonados. Señor. Tarjeta recibida, tarjeta pagada, señor. Hoy está buena. Señor da Fonseca, me va a premiar porque va a colaborar. Está bien, está bien, está bien. ¿Cuichá octava no tienes? No tengo, cerrando. Chévere. Producción, por favor, las ochocientas polladitas ahí. Rapidito, nomás porque... Escúchame, escúchame. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es un caso, señores. Es un juicio. ¿Qué se repartiendo polladas? Perdón, señor. Sino que ya estoy, pero... Mal ya. Así que... Lo dejo continuar, señor. Nada más que decir. Bueno, algo más que decir, por favor. Ya no. Escúchame, señor juez. Mire todo el discurso que da, ¿ah? Ok. Sin ayuda porque el señor da Fonseca, el señor está pidiendo ayuda ahí a su juez. Ya. ¿Ya? ¿Le está soplando tú el guión? Sí, sí, sí. ¿Ya se dio cuenta? Ok. A favor a mí, usted ya sabe, porque yo tengo... Usted ya sabe que tengo hijos. Señor, yo también tengo un hijo de seis meses. Señor, pero yo tengo dos, pero uno está medio fallado. El mío está raqueteando ahorita. Señor, pero... ¿Qué estás hablando? ¿Qué pasa? ¡Ey, ey, ey! Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? ¡Sepárese, sepárese, sepárese! ¡Sepárese, sepárese! Por favor, orden. ¡Orden de la sala! ¡Orden de la sala! ¡Orden de la sala! ¡Silencio! ¡Silencio! Señor, está que me hace el corte de Ribery con esa nariz. Perdón, señor juez. También tiene un chuzo ahí. Cuidado. Señor juez. Primero pregunta si puedes hablar, señor. Ay, yo te mierda. ¿Sí me deja tomar la palabra? No. Ya ves, te pasa por mal creado. Ya ves. Ahorita tu vieja te va a recoger, tranquilo. O la tuya. ¡Ay, ay, ay! Por favor, orden, 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 orden. Apúrese porque le tengo que dejar en San Juan de Dios. Ya. Lo he sacado de... Está llevando terapias conmigo. Señor, más bien a la producción. A la producción hay que cambiarle el catéter con la hidrocefalia hasta que le gotea a caso. Le está saliendo el agua. Ya. Por favor, silencio. ¿Alguien más tiene algo que decir? Señor. Hace rato te acabe amenaza, señor, con su nariz, ¿eh? Le voy a decir una cosita, no me escuche. Señor, si usted no vota a nuestro favor, afuera están mechándose con los chamos, mis hermanos los ronderos. Vamos a venir aquí todos y vamos a hacer huelga, señor. Huelga, ¿qué huelga? Esto es un juicio. Pero si usted vota a nuestro favor, señor, vamos a hacer yunza. Yunza, huelga yunza. Esto es un juicio, es un caso. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo que no, señor? Oye, 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 para, 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 para. ¿Qué está pasando acá? ¿De dónde me sacaron esa huevada? Esto es un caso, señoras y señores. Señor, ¿pero qué está haciendo acá? Escúchale, ponle bozal, ponle bozal, está salvaje. Con ratito, le conseguí una cama, señora. Su water, su water. Su cama, su depa, su depa. Su depa. Perdón, señor. ¿En qué me he metido, ah? Vaya casito, vaya casito. Algo más que decir, realmente hay cosas que me dejan mucho que pensar. No, en mi guión se acabó hace tres hojas, señor. Es cierto. Bueno, un momento. Como yo les dije al inicio, usted es un parte fundamental, importante, crucial, determinante, de este caso. ¿Quiénes creen que la razón la tiene Gerardo B., bulla? ¡Bravo! 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 ¡Emergente! Señor, todo eso que están aplaudiendo son padres que van a abandonar a sus hijos, señor. No, señor, estamos de alcohólicos anónimos. No entiendo, no entiendo nada. ¿Y quiénes creen que la razón la tiene? ¡Da Fonseca! Está complicada, complicada, complicada la situación, sinceramente. Pero a mí me han dicho, me han informado, que han hecho una votación, una cuestión aquí entre todos. Y hay una persona que me va a entregar el sobre con el veredicto. Quiero saber dónde está esa persona. Israel, me dijeron de Betano. ¡Fuertes los aplausos para Israel de Betano! Muchas gracias, muchas gracias. A ver. Señor, señor juez. Que nos renueve, señor Israel. ¿Cómo? Que nos renueve. Porque estamos, pero... Renovación de contrato. Claro. Para mi blanqueamiento. Cerramos. Hoy cerramos, mira lo que me has hecho. Señor, ¿qué tiene ahí, señor? Señor, ¿qué es esto? Aquí nos dice quién gana. Aquí dice, regístrate en Betano.com con el código GiroC25. Deposita y tenés dos horas, recibe 25 giros gratis para el casino. ¿Qué es eso, señor? Bueno, 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 bueno. ¿Viste cómo la metí? Sencilla. Yo ya tengo un veredicto. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llega... ¿Es ese o no? Tengo un veredicto. Un ratito, señor. Usted ha hecho no de tiburón, usted no, porque... ¿Cómo que tiburón? Tiburón, pues, señor. Óigame. Más respeto. Voy a dar la sentencia. No te conviene. ¿Dónde está esta vaina? Señor, cucarache tierra. Rápido, pedo. Ya. Estamos esperando, señor. La sentencia es... Que el señor Gerardo Vázquez, identificado con el DNI 078-1425-2, y el señor Fernando da Fonseca, identificado con el DNI 075-4585-3, deberán cumplir la condena de... ¡Hacer contenido juntos para siempre! ¡Hala! De nuevo, señor. Señoría. Cansado ya, señor. ¿Y si se vuelven a pelear? ¿Cómo? Si se vuelven a pelear, ¿qué chuchas hacemos? No pasa nada, niño. Tranquilo. Tranquilo, chiquitín. Escúchame. Que ya tengo la solución. Fuertes los aplausos para el nuevo dúo. ¡Eduardo y el Rebeca! ¡Avanzalo! ¡Avanza! ¡Tráelo, tráelo! ¡Oye! Después de siete años... ¡Qué youtuber de mierda, ¿no? ¡Qué youtuber de mierda, señor! Pero bueno... No, ¿usted por qué me está hablando de mierda, conchetos? La manita, Fito. ¡Ay, no quiero! Se me para, señor. Señor, la usa más acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero bésame, pésimo! ¡Se ha llevado besándonos! ¡No! ¡Está mi mujer ahí! ¡Ah, perdón, perdón! A mi novia también ahí, perdón, perdón. ¿Quién es? ¿Quién es? No, meté, meté. Síguese. Señor, mi novia. Sí, está bien. Escúchame. ¿Por qué estoy hablando con usted, señor? No sé. ¿Qué me hace decir? Nos hemos peleado mucho, hermano. Siete años. Por un nuevo comienzo. Pero ojalá que no te olvides. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No importa qué pases para nosotros estuvimos, si al final hemos montado las pruebas felices. Con el nuevo comienzo, con el nuevo comienzo. ¡Aplausos! 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 Adelante de todos los testigos, señor. Yo quiero que cumpla su palabra, señor. ¿De qué cosa? ¿De qué hablas? Con esto lo cago, ¿ah? Ya gané el juicio ya. Lo cagué. Mi última prueba, señor. Está loco. ¿Cuál de los dos pueblos quieres? No, no. ¿Puedes querer? No, no, señor. No, señor. ¡Gracias! Con el tiempo yo estoy sintiendo que hubieras dicho que ibas a volver Hago las piernas que están inquietas pero hoy olvido lo que es correr Y en mi cabeza se hunde problemas que no quisieras hoy conocer Porque el olvido es mi destino y tú has caído ya sin querer ¡Muerta! 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 ¡Muerta!